Nos piden que determinemos el rango de A según los valores de un parámetro, en este caso K. Mirad, nosotros ya hemos visto tres definiciones de rango. Las tres son muy útiles. Hay una especialmente útil que es aquella en la que nos apoyamos en el determinante, ¿vale? Pero las tres deberíamos conocerlas. ¿Qué es el rango de una matriz? Que sea diferente de cero. Vale, pues entonces, teniendo en cuenta esa definición de rango, vamos a ver esto. O sea, yo el mayor determinante que yo pueda formar aquí, ¿qué dimensión tiene? Luego nosotros ya vemos que como mucho rango, ¿cuál va a ser? Ya vamos razonando cositas, ¿vale? Como mínimo, nada más que a ojímetro, nosotros lo echamos un vistazo y yo ya sé que como mínimo el rango es... Uno. Como mínimo uno. ¿Por qué? Porque para que fuera cero, todos los elementos tendrían que valer cero. Yo ya tengo aquí un 2, hay un determinante de orden uno diferente de cero. Luego, rango mínimo uno, máximo tres. Entonces, se trata de ver si puede ser tres y en qué caso. ¿Cómo vemos eso? Pues yéndonos a la condición de esa definición que nos dice que el determinante de esa dimensión debe ser diferente de cero. Pues yo cojo el determinante de orden tres y lo desarrollo. En este caso, fijaros, decimos a, regla de sarro y decimos 2k cuadrado menos 2. Ahora, aquí operamos, fijaros, esto y esto fuera, me queda 4k, ya si cambio signo, 4k, esto sería menos 2, menos 12, menos 14. Claro. ¿Y qué hago con esto, Sergio? Pues a ti lo que te interesa saber es cuando esto vale cero y diferente de cero. Porque según sea cero diferente de cero, tú dirás que el rango es tres o no es tres, para que cumpla la definición de rango. Pues nosotros decimos, ¿cuándo vale cero? Por eso igual va cero. Le estoy preguntando cuándo vale cero. Y ahora resuelvo. 4k igual a 14. K igual a 14 partido 4, simplificando, siete medios. Vale. ¿Y qué me dice ese siete medios? Fijaros, este siete medios, lo que me dice es que para ese valor, justo para ese valor, ¿cuánto vale el determinante? Cero. Luego, si yo ahora, fijaros, siempre os animo a que empecéis por este caso, por caer más claro. Si K diferente de siete medios, ¿cuánto vale el determinante de A? Vamos ir racionándolo. El determinante de A, ¿cuánto vale? Diferente de cero. Para siete medios sabemos que vale cero. Para el resto de valores, pues si K es diferente de siete medios, el determinante E. ¿Y qué dimensión tiene el determinante A, la materia A, perdón? 3. ¿Cumple la condición? Sí. Entonces yo puedo decir que para K diferente de siete medios, ¿el rango de A cuánto es? Muy bien. Fijaros que sencillo. 3. Ya está. Y ahora decimos, si K no ha terminado, igual a siete medios. Imaginaros que aquí en vez de un valor me sale una ecuación de segundo grado y me sale 2 y menos 2. Pues entonces tenemos que decir, si K diferente de 2 y menos 2, pum, 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 ahí siempre va a ser rango 3. Porque, bueno, rango 3 es si la dimensión está, es claro. Y luego diríamos, si K igual a 2 y, por otro lado, si K igual a menos 2, lo estudiamos. Si K igual a siete medios, pues simplemente, yo ya sé, fijaros, vamos a ir razonándolo juntos. ¿Cuánto va a valer el determinante de A? Cero. Para ese valor, ¿lo vemos? Si el determinante de A vale cero, entonces, ¿yo qué puedo afirmar del rango de A? ¿Puedo afirmar algo? ¿Qué puedo afirmar, María? ¿Que el rango de A vale? Venga, ¿quién me contesta? ¿3? ¿Estamos de acuerdo? Es más, yo lo que puedo afirmar precisamente es que como el determinante de A es cero, el de orden 3 no cumple la condición y puedo formar más determinantes de orden 3, no tengo más filas ni más columnas. Por tanto, yo ya puedo afirmar que el rango de A es menor que 3. Ese es razonamiento. Es menor que 3. Oye, Sergio, pero ¿y cómo se decía 2? Pues tan simple como coge, vuelve a la definición y la procesa. El rango coincide con el mayor determinante, o con la dimensión, perdón, del mayor determinante que yo pueda formar con mi matriz, pero que sea diferente de cero. Yo, ya sé que no es 3, ¿puedo formar aquí determinantes de orden 2? Sí. Pues fijaros, por ejemplo, este, este, este de aquí. Y, pues yo cojo uno de ellos y donde pone K ya, ¿qué pongo? Siete medios. Pues me voy, por ejemplo, venga, a este y de aquí. Y digo, sería, es un determinante de orden 2, digo 2, cero. K cuadrado, pues ya metiendo su valor sería 49 cuartos menos 1, ahora lo operamos. Y aquí sería menos siete medios, ¿no? No me hace falta fijaros. Hay veces que esto está bien, en vez de ponerme a operar, veo si realmente va a ser necesario, porque ¿cómo se hace este determinante? Diagonal principal, este por este, menos siete, y ahora menos, este por este, cero. Da diferente de cero. He formado un determinante de orden 2, que es diferente de cero. Luego, yo ya puedo decir, no solo que el rango de a es menor que 3, puedo afirmar que el rango es 2. Oye, Sergio, ¿y si este determinante me da cero? Si me da cero, yo no puedo afirmar que es 2, pues me voy a por otro determinante diferente de orden 2. Y si me da cero, pues tengo que, me voy a por otro, voy probando con todos los determinantes de orden 2 que yo pueda formar con mi matriz. Solamente podéis parar cuando encuentras uno que sea diferente de cero, ya no tienes que probar con el resto, ¿eh? Tú ya has podido encontrar uno de orden 2 diferente de cero, rango 2. ¿Qué es cero? Pues pruebas con otro. ¿Te das cero? Pruebas con otro. ¿Vale? Y esta sería la forma de proceder para calcular el rango en función de un parámetro a cualquier matriz. Ahora, os voy a poner un supuesto de cómo le calcularíamos a esta misma matriz, por ejemplo, teniendo en cuenta la segunda definición que nosotros vimos, que decía, el rango coincide con el número de números diferentes de cero que hay en la diagonal principal, una vez que tengamos la matriz escalonada. ¿Os acordáis? Pues vamos, digo un supuesto porque para no perder tiempo en escalonar esta matriz, yo voy a suponer una matriz ya escalonada, como si ya hubiéramos operado, sabéis de lo que hablo. Pues esta fila aquí tengo que hacer cero. Una matriz escalonada quiere hacer cero aquí, aquí y aquí, debajo de la diagonal principal. Claro, pues sería la fila dos menos tres veces la fila uno. Conseguiríamos aquí el cero y así después, pues, oye, tenemos k, Sergio, ya pues tendrías que decir, por ejemplo, esta, la fila tres menos k veces la fila uno. ¿Me seguís? Ya tendríamos cero aquí y luego aquí, ¿vale? Entonces con k por k también se puede multiplicar. Pues os voy a poner cómo quedaría la matriz, que me la voy a inventar, porque lo que me interesa es cómo interpretamos a esa matriz a la que llegamos, ¿vale? Con la segunda definición. Según lo que hemos dicho, a nuestra matriz, mediante las operaciones permitidas, que ya recordad que era sumar y restar filas entre ellas, multiplicadas por un número, diferente de cero, por supuesto, y yo busco hacer cero en esta posición, en esta y en esta, ¿vale? Y vamos a suponer, insisto, esta no es la matriz que obtenemos, me la he inventado, y vamos a suponer que, ya sabéis, esta es la diagonal principal, ya la tenemos escalonada, y entonces, pues, ¿cómo interpretamos esto? Que es quizás donde está lo importante. Pues fijaros, me dice la definición, número de números, diferentes de cero que quedan en la diagonal principal, tras aplicar el método GAO, ¿no? O tras quedar escalonada. ¿Está escalonada? Sí, primer requisito. Mínimo, ¿sabemos ya qué rango uno? Sí, ya hay un número diferente. Ahora, el tema está que aquí tengo el parámetro, pues, entonces yo cojo y digo, vale, a mí lo que me interesa es saber cuándo A es cero en esta posición. Pues digo, en esa posición, A es cero para A igual a dos. ¿Estáis de acuerdo? Venga, y ahora, en esta posición, ¿cuándo vale cero? Pues en esta posición vale más o menos dos, ¿sí? Pasamos el cuatro aquí, más menos raíz de dos, más menos raíz de cuatro, más menos dos. Vale. Aquí, si A es diferente de dos, si A es diferente, o mejor dicho, si A fuera dos, ¿qué es lo que ocurre? Rango uno, porque esto es cero y esto es cero. En principio, rango uno. Y digo en principio porque habría que mirar si cambiando esta columna por esta columna, seguiría escalonado y aparece un elemento diferente. Venga, lo voy a hacer porque creo que sin buscarlo puede que haya salido un caso interesante. Vamos a mirarlo. Venga, hemos dicho para A igual a dos, ¿no? Si A es dos, tendríamos esto. Por eso, con este método hay que tener cuidado. Eso me he despistado. Fijaros, si yo cambio esta columna por esta, ¿sigue escalonado? Si sigue escalonado, porque yo lo que tengo que tener es cero aquí. Y tenemos ya un número diferente, otro número más. Luego, ¿cuál sería el rango? Dos. Cuidado con esos detalles. ¿Vale? Para A igual a dos, sería el rango dos porque yo haciendo una permuta... He hecho una permuta de las columnas. Sigue escalonado, dos números diferentes de cero, rango dos. Pero a mí, el que me interesaba sobre todo era si A es diferente de dos. ¿Qué le ocurre a esto que es diferente de cero? Ya tenemos rango dos. Y aquí, si A es diferente de dos, ¿qué ocurre? Pero nos preocupa también menos dos. ¿Me entendéis? ¿Dónde es cuando confluye la solución para que sea rango tres? Para decir que el rango es tres, en este caso tendría que decir. Si A es diferente de menos dos y dos, rango de asterisco, bueno, de A o de... Bueno, he puesto A. He cambiado la K por un A. Entonces, rango de A igual a tres. Tengo que ir viendo si cuadrar a que aquí la solución de aquí y de aquí es la misma, esta solo se anula para el dos y esta solo se anula para el dos, bueno, si cada y frente de dos. Esto ha sido todo y hasta una nueva sesión. Chao. Chao. Chao.